¿Qué tal YouTube? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tributo al Mundial Estamos en International Superstar Soccer Drogs Y aquí acompañado de mi compañero J.K. ¿Qué tal YouTube? ¿Cómo vamos? Señoras y señores, aquí estamos en los cuartos de final De la Copa Internacional de International Superstar Soccer Drogs Nuestro siguiente partido es Rumanía en Colombia Italia contra Brasil Esa es la otra llave que definirá nuestro rival Y señoras y señores, tengo que decir que Rumanía es un equipo bastante complicado Las otras llaves son Rusia, Suecia y México e Inglaterra ¿Qué opinas de este encuentro que vamos a disfrutar? Rumanía creo que ha sido la revelación del torneo Viene con muchas ganas de victoria y el equipo colombiano debe basarse en eso Para poder sacar un buen resultado Muy bien señoras y señores Rumanía, Colombia, un rival que históricamente ya conoce a Colombia En las Copas del Mundo, Estados Unidos 94 Vamos allá entonces Vamos a prepararnos para este partido Hoy jugamos de visitante también Parece que no vamos a tener que hacer muchos cambios a la formación Solo el acostumbrado para el 5-3-2 Poner al central Martínez A Líbero Martínez A Líbero Martínez Y acomodar los centrales Una formación de 5-3-2 para este partido Y como dije, vamos a jugar de visitante porque Rumanía tiene colores amarillos también Sí, entonces el equipo colombiano Vamos a jugar en el estadio de Nigeria En la condición de la 1 de la tarde Entonces vamos a que este compromiso sea lo más atractivo posible Muy bien señoras y señores Cuartos de final Aquí puede ser o no ser Es a todo o nada en esta ronda final Cara, el saque será para Rumanía Colombia juega de izquierda a derecha De derecha a izquierda juega el equipo local Comienza el partido El Rural empieza a correr La pelota ya se mueve Estos son los cuartos de final de la Copa Internacional Se enfrentan Rumanía y Colombia Atención, Costán Número 10 Atención, la quita Muedra, el número 3 de la selección colombiana Busca el espacio Cantamil, todo amarillo Muedra, la quita al final Busca el espacio Rumanía al ataque desde el inicio Montoya tiene el balón Pase para Pérez Se acerca un poco al área Buscan 3 cuartos de campo Cubren 5 en el área Busca el espacio Viene disparo Guardameta El equipo colombiano Está actiendo agresivo en la primera parte del partido Esperamos que el equipo de Rumanía También sepa contrarrestar esos ataques Para tener un partido ¡Costán, gol! ¡Gol! De Rumanía Claro que sí Primeras acciones del partido Primer minuto de juego Y Costán logra el primer gol para su equipo De amarillo todo De error en la defensa Le permitió atravesar la línea Y mandar la pelota al fondo de la red No pudo hacer nada El guardameta Efes A pesar de que había devinado Sentencia de tiro Rumanía tiene 1 Colombia tiene 0 Señoras y señores Tiene que reaccionar el equipo colombiano Tiene con qué El delantero Álvarez Es un delantero muy peligroso Y deberíamos apostar por la carta de él Atención, atención Álvarez Viene para Murillo Atención Banda central Buscan 3, 4, 5 en el área Están cubriendo Busca el espacio Murillo Se mete la defensa Viene el disparo Viene el remate Gol Gol De Colombia Claro que sí Señoras y señores Murillo el número 10 de la selección colombiana El capital Lo vuelve a hacer El disparo Y el remate No pudo hacer nada El guardameta De Rumania Para detenerse Ese disparo Se mete detrás De la defensa Rumana Y el empate Ha llegado Rumania 1 Colombia 1 El referente colombiano Murillo Por decirlo coloquialmente Como le decimos aquí en Colombia Se puso la 10 Y empató el partido Literalmente Tiene puesta la 10 Señoras y señores Murillo tiene El pase Incorrecto Para Bresol Número 11 Cantamir Número 9 Busca el espacio El pase es para Cantamir Lo cubren 13 Y a fines Murillo el que se queda con ella Pérez Número 6 Busca el espacio Lo cubre insistentemente El pase es para Montoya Buscará para Murillo Se acerca El Disparo No Muy desviado Y es saque de portería Para Rumania De lo que le sale De lo que le sabe hacer Murillo Intenta hacer de nuevo Atenciones Pérez El que tiene el balón Posición peligrosa Lo cubren 2 3 El guardameta Despeja Señores y señores De nuevo Pérez ¡Gol! ¡Gol! De Colombia Claro que sí Pérez Insistió Persistió Nunca desistió Y logró la remontada Apenas en los primeros minutos Del juego Colombia está ganando 2 a 1 Con gol de Pérez Se metió Atrás de la defensa Rumana Y cuando llegó Al disparo A pesar de que el guardameta Atajó No pudo hacer nada Para detener el rebate Señoras y señores Acciones Errores Que se pueden aprovechar Y ahora Colombia Tiene la iniciativa Exacto El equipo colombiano Va muy arriba Y presiona el error Del equipo romano Y aquí podemos ver Que el equipo romano Se equivocó Y facturamos Señores y señores Error Pérez Para Montoya En este momento Pase Quedan 3 minutos de partido En la primera mitad Costa número 10 Pase hacia adelante Cabezazo para Presum Viene el disparo El guardameta Dos atajadas Muedra la manda a volar Y se va A la final Tiro Saque de banda A favor de Rumania Señoras y señores Gaina el número 6 El pass gane Para el número 6 Viene el disparo El guardameta Se queda con ella A volar Se dijo Pérez Cabezazo Pero no llega nadie Fejer es el que la tiene Número 7 La selección rumana Gain número 6 El pase Busca el pase Hacia adelante Cabezazo defensivo Montoya Se queda con ella Manda un pase largo Hacia adelante Pero no hay objetivo Se queda con Lovetti Número 3 Para Eliescu Por banda izquierda Se mueve Gain número 6 De nuevo por banda izquierda Viene el centro La área Cabezazo defensivo Señoras y señores Colombia gana 2 a 1 En este momento El pase incorrecto Del número 10 Es para Montoya En este momento Hacia adelante Balón Se va solo Solo Pérez Se acerca al área Busca en el espacio El guisbal Gol Gol De Colombia Claro Así Señoras y señores Pérez Aprovecha un error Del cabezazo defensivo Sacar ninguna oportunidad El equipo colombiano Para hacerse con la defensa Atención Costán Interceptado por Pérez La manda a volar Y el saque de banda A favor de Rumania 1 minuto 34 Queda Atención Para Milescu Número 8 Banda derecha Viene el centro El guardameta El palo Y el guardameta Se queda con ella Son muy cerca Hacia adelante Queda en 30 segundos Se acerca El disparo No hay nadie Y el jefe Es el que se queda con ella Hacia adelante El pase Cabezazo Y se queda con ella Cabol Número 5 De la selección Rumana Pérez La quita Buscará Para Pérez Pérez Se queda solo Y no La quita De nuevo Para Pérez Un disparo Pero Defendido Por un defensor Rumano Saque A banda A favor De Colombia Atención Perera El lujo No le salió Señoras y señores Cabol Número 5 Vale Para Costán Interceptado Va a ser de nuevo Costán Para Pérez Un Pérez Número 11 Hacia atrás Para Milescu Lo derriba Montoya Y es suelta Dice el referí Y es tiro libre Desde mitad de cancha Para Rumania El equipo de Rumano También Está desesperado Por intentar Al menos Empatar el partido Ya que se está acabando La primera Viene La primera mitad Del partido Señoras y señores Se acaba el tiempo Estamos en tiempo de división Y viene Cabol Con el número 5 Con el balón De pases Para Fejera Número 7 Pase para Milescu Se está buscando el espacio Pero Pereira Intercepta el pase De nuevo Iván Segundo cuarto de campo Para Montoya El pase para Murillo Zona central Se acerca Tres cuarto de campo Para Pérez Viene el disparo Desde larga distancia Y no hay nadie Señoras y señores Popesco El guardameta Rumano Se queda con ella Hacia adelante Pase para la banda derecha Cabol Número 5 El pase para Costán Se acerca Lo cubre Pereira Muy bien Pero no La manda a volar El árbitro Pita El reloj se detiene Señoras y señores Gana 3-1 Colombia En esta primera mitad Que ha sido muy insistente Y no ha dejado Muchas opciones Costán El primero Para Rumania Murillo Y dos de Pérez La remontada de Colombia El equipo El equipo de Comerán Ya tiene que mantener Este resultado Y pensar en la siguiente fase También saber Que el campo En el que estamos jugando En Nigeria Es muy grande Tienen que regular Sus jugadores Para que después No puedan sufrir Un cansancio acumulado Señoras y señores Se acaba La primera mitad Y esperamos A ver Que los técnicos Nos dicen Si habrá modificaciones O no En este encuentro Señoras y señores Y parece que Si va a haber Una modificación Pérez Tendrá que abandonar El campo Silvio Será su reemplazo Esta es la primera Modificación Que se produce A la Apenas al inicio Del segundo tiempo Señoras y señores Colombia Tiene tres Rumania a uno Comienza la segunda mitad El reloj empieza a correr La pelota se mueve Cuartos de final De la Copa Internacional Se enfrentan Rumania y Colombia Atención Silvio Disparó El guardameta Ataca Estuvo cerquísima El cuarto Fejer lo manda a volar Un pase largo Hacia adelante Despeja de nuevo Para Cain Gain El número seis Para el Cantamir El número nueve El pase Para Bresul Bresul número once Pase para Costana En profundidad Se acerca Bueno en el centro Al área El cabezazo No defensivo Murillo se queda con ella Tres Segundo cuarto de campo Buscará Una nueva oportunidad Murillo Murillo viene por banda derecha Viene por banda derecha Viene el pase A nadie El guardameta Lo mandó con un efecto Impresionante Lo que hizo contra Bulgaria Lo quiere repetir En la Copa del Mundo Holowat Y quiere llegar Y quiere llegar muy confiado Y meter presión Centro El cabezazo Señoras y señores Se queda con ella Alberto Manda un pase Desde adelante No hay nadie Cabezazos defensivos Manda Segundo cuarto de campo Para Bresul Lo deriva Alberto El árbitro no dice nada Intercepta el pase Costán Número 10 Lo pases para Bresul La manda a volar Y es un tiro de esquino A favor de Rumania El equipo romano Está Desesperado Por encontrar Una llave Una señal Que lo pueda acercar A Bresul Y la manda a volar De nuevo Este Pega Un defensor rumano Y es Para Colombia Saque de portería Se ya se produce Cabezazo Hacia adelante Atención Cantamir Número 9 Número 9 Pasa hacia adelante Cabezazo Y defiende Un pudo defensor Del guardameta Y se queda con ella Efes Que arquerazo Tiene el equipo colombiano Con este arquero Es posible ganar La copa internacional El árbitro Pita falta De Silvio Contra Fejer Y es Tiro libre De nuevo Para la selección rumana Atención Ya se produce Se cobra Milescu Tiene el pase para Costán Por banda derecha Se mueve Está cubriendo Suárez No Tiene cobertura Atención Lo deriva de nuevo El jugador Suárez Y es Tiro libre En posición peligrosa A favor de Rumania Puede venir al centro Atención Tiene que estar Muy concentrado Como ha estado siempre En todos los partidos Atención No Cobra erróneamente El equipo rumano Y le deja el balón A la selección colombiana Viene Cabola Ahora corre La recuperación Viene Costán Número 10 Busca de nuevo El pase hacia adelante Con Bresul Viene el centro Atención El guardameta Viene el guardameta Y ataje Gol Gol De Rumania Claro que sigue Encontró el descuento Cuando no podía Estar más optimista El equipo colombiano Atención Bresul Remató Tres veces Hasta que consiguió El disparo No pudo hacer más nada El guardameta Y en este momento Colombia sigue ganando Tres Rumania Tiene dos En este momento Atención Álvarez Se queda con ella Fejer El equipo rumano Como le acabé Mencionar Jey Arez Está buscando una salida Para meterle presión Al equipo colombiano Y forzarlo el error Atención Álvarez Tiene el balón Lo cubren dos Quita Fejer De nuevo Primer cuarto de campo Es para Milescu Se va a producir Un cambio seguramente En la selección colombiana Ya se denuncia Costán Manda un pase Hacia el cambio De sector Bresur Por la zona central Un pase hacia adelante Cabezazo La recupera Murillo Queda intentar O viene un pase Hacia adelante No hay nadie Y se queda con ella El guardameta Impresionante Lo quiere repetir Murillo Lo que hizo contra Bulgaria Señoras y señores Queda un minuto De interés En la mitad Viene un pase Hacia adelante No es pase Disparo Pego en el palo Pego en el palo Impresionante Casi puede ser El cuarto de Colombia Señoras y señores Rus número 4 El pase para Milescu Número 8 Lo derriba Álvarez Y es falta Viene el tiro libre A favor de Rumanía Atención Se producirá una nueva sustitución Murillo abandonará el campo Y lo reemplazará el jugador Almonto Número 7 por número 10 En la selección colombiana Con que efecto Le están pegando Los jugadores colombianos Ya van dos palos De jugadas Muy parecidas Del equipo colombiano Señoras y señores Ya se produce el cambio Herrera Tom Almonto Toma el lugar de Murillo Señoras y señores Costán Va a cobrar el tiro Ya se produce Pasa hacia adelante Cabezazo Viene para Milescu Número 8 Pase un poco Centrado Atención Recupera la Romagna Con Bresur Número 11 El pase para Costán Viene el pase Terrazo Y estará Efe Impresionante Señoras y señores Con Fejera En este momento Pase para Silvio Para Almonto Número 7 Buscará La quita Cabol Número 5 El pase es para Milescu Número 8 El número 10 Ahora es Costán Por banda derecha Se está moviendo Un pase de nueva razón Central Bresur Se queda con ella La quita Al final Suárez Viene para Pereira Segundo cuarto de campo Para Almonto El pase Buscará Avenecerse Con la posesión Del balón Buscar nuevas oportunidades Montoya Tiene el disparo Desde lejos Y el guardameta Impresionante Lo están intentando Muchas veces Desde lejos No se quieren rendir Quieren conseguir Ese golazo Que les ha sido esquivo Atención Almonto la tiene Busca a Álvarez Lo cubren 2 Cubren 3 Busquen el espacio En el área Atención a Álvarez Viene el disparo Gol Gol De Colombia Claro que sí Cuando se está acabando El tiempo No se acaban Las oportunidades Para Colombia Álvarez El número 11 De la selección Colombiana Se saca A todos los defensas Y vuelve a hacer La jugada efectiva Mandarle al palo De la mano derecha Del guardameta Donde ya no puede llegar Y es el 4 a 2 A favor de Colombia Que puede estar llegando A la semifinal De la Copa Internacional Señoras y señores Costán Se acerca con el número 10 Viene Beresun Beresun número 11 Busca el espacio Están en el área Viene el disparo El guardameta Se queda con ella Viene el disparo De Muedra La manda a volar Cabezazo Es para Gain Cantamil Se queda con ella Viene el rapacer Y es para Efes Señoras y señores Ya estamos en tiempo De edición Se va a acabar Esto en cualquier momento Silvio No Fejer es el que la tiene Número 7 El pase El manda para Midescu Atención Avanza con Costán Viene para el centro A área Cabezazo defensivo Almonto Se queda con ella La manda a volar Un pase largo Hacia adelante Cabezazo Puede ser Puede ser Silvio Se queda con ella Atención Está en el espacio Lo quita Busca Desaprovechado Una oportunidad Muy amplia Atención Fejer El pase Para Midescu Midescu El pase para Costán Costán Se vuelve a ubicar Por más derecha Manda un pase Pero no Muedra se queda con ella Pereira Manda un pase largo Hacia adelante Cabezazo Puede ser de nuevo Para Silvio Silvio tiene la oportunidad Puede ser El disparo al guardameta No puede ser Impresionante Lo que pudo haber pasado El guardameta Rumano Le quitó la oportunidad A Silvio Viene a Cantamir El pase es para Beresun Beresun Número 11 Viene el pase Interceptado Por Suárez La manda a volar Hacia la línea No se va El guardameta No señores En Midescu El pase es para Costán El árbitro Pita El Nuno Se detiene Señoras y señores Colombia 4 Rumania 2 Y Colombia Avanza a la semifinal De la Copa Internacional Bueno Verdadera Felicitaciones Para el equipo Colombiano Que ha sabido manejar El partido De principio A fin Con un poco De suspenso Que le dio El equipo Romano Pero Colombia Como siempre Intentando Desde afuera Con EFES Con un arquebrazo Tenemos esta victoria Ahora Esperar El siguiente rival Señoras y señores Se ha terminado Este partido Impresionante Victoria de Colombia Con oportunidades Clarísimas Pudo haber sido Incluso Sin sabores De no haber De haber entrado Esos tiros De larga distancia Ya tenemos rival En semifinales Italia vence a Brasil En su llave de cuartos de final El próximo duelo Será Colombia Italia Y la otra semifinal Será Rusia Contra Inglaterra Impresionante Lo que está haciendo La selección rusa En este mundial El partido Contra Italia Creo que es La prueba Más exigente Que va a tener El equipo Colombiano Ya que Italia Venció a Nacaraniña Entonces Creo que Colombia Tiene que ir Muy bien preparado Y esperando Esos dos rivales De gran peso Que es Rusia Que es la revelación También Del compromiso Y Inglaterra Que es un jugador Un jugador Y jugadores Potencialmente Mundialistas Esto es impresionante Muchísimas gracias Nos vemos En la semifinal Esto está Cada vez Más cerca Vamos a la Semifinal Y esperemos Llegar a la final De esta copa internacional Pero por ahora No es más Suscríbanse Síganme en Twitter Denle like Este video Si os gustó Busquenme en Discord En la descripción Saludos Para JK Que está aquí Conmigo Saludos A la gente Gracias Gracias Yoni Por invitarme En su canal Y vamos con toda Señor Muchísimas gracias Nos vemos después Arigatokushimus Sayonara ¡Suscríbete!